Juli, Juli, ¿qué haces? Esto es cine. Estamos en uno de los playones del Hard Rock, en el medio del color de la gente de Colombia. Vamos a hablar con la gente. ¿Cómo vivís la previa de un partido tan importante para Colombia? Muy feliz, muy feliz. Vamos, con mucha ilusión. ¿De dónde venís? De Toronto, Canadá. ¿De Toronto? ¿Lejos? Sí, lejos, lejos. ¿Es el partido más importante en la historia del fútbol colombiano? No, no creo. Vamos llegando a varios partidos importantes. Fé, James Rodríguez. Son cracks. ¿De dónde venís? De Bogotá. De Bogotá. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo vivís la previa de un partido tan importante? Estamos listos. Hemos visto todas las rodas de prensa de Néstor Lorenzo. Estamos listos para el partido. Un buen partido. La misma pregunta. ¿Es el partido o uno de los partidos más importantes en la historia? El partido más importante en la historia de Colombia. Sin duda me lo dijiste. Sin duda alguna. Si hoy es Colombia campeón, James, ¿se pone en el pedestal número uno? Sin dudarlo. El mejor jugador de la historia de Colombia. Ahí está, amigo. Gracias. Colombia, Colombia, Colombia. ¡Colombia! 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 ¿Cómo se preparan para un partido tan importante? La pregunta que les estoy haciendo, ¿es el más importante en la historia del fútbol colombiano? Yo creería que no. Independientemente tenemos un equipo extremadamente extraordinario. Desde hace 21 años ganamos la Copa América y este año venimos con toda. Nosotros venimos desde South Plainfield, New Jersey, y este viaje lo estamos programando aproximadamente hace dos meses. Entonces ha sido muy emocionante, muy rico, y estamos como colombianos aquí compartiendo y uniéndonos como humanidad. ¿Se puede probar? ¡Vamos! ¡Probamos! ¡A ver Luchito! ¡Vamos a ver Luchito! ¡Vamos a ver Luchito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver Luchito! ¡Vamos a ver Luchito! ¡Vamos a ver Luchito! ¡Vamos a ver Luchito! Agua natural es... Agua natural dice que es. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez el partido más importante? ¿De la historia de Argentina? ¿De la historia de Argentina? ¡No! ¿No? Es importante, como todas... ¡JUERO! Última pregunta, quiero que me la respondan todos Si hoy Colombia es campeón ¡Dame! ¿Pelea para ser el mejor de la historia? ¡Claro! ¡Ya lo es! ¡Dame, Guaro! ¡Dame, Guaro! ¡Dame, Colombia! ¡Dame, Colombia! ¡Dame, Guaro! ¡Dame, Guaro! ¡Dame, Guaro! ¡Se llama Diego Armando Maradona! ¡Buen! ¡Pues es! ¡Lio, lio, lio, papá! Tú me prometes una cosa, esto lo van a publicar, ¿cierto? ¡Sí, claro! ¡A ver, dale la voz! ¡No, no, no! ¡Soy el amor! ¡No me digas que no! ¡Dame, Guaro! ¡Soy el amor! ¡Soy el amor! ¡Gracias! 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 Increíble todo Nada, es tremendo El estadio vacío Las luces que se quedan solo para nosotros Los colegas argentinos que se metieron todos adentro del campo de juego Todos festejando Estamos todos festejando, sacando las últimas fotos Habrá Para la posteridad Un hermoso viaje Pasamos de todo Pese a los kilómetros en auto Los viajes demorados y cancelados Quisieron bajar, no se supieron como hacer Por los, también, los baneos en YouTube Que sufrimos con el canal y todo Sin embargo, nosotros siempre Fue un mes difícil Desde acá Así que termina de la mejor manera posible Gracias a todos que nos acompañaron siempre Y nos encontramos en la próxima aventura Así que, seguimos Suscríbanse Dejen el pulgar hacia arriba Y vamos a Argentina campeón todavía